La palabra es la mayor de las armas Traba al principiante y al veterano lo calma Agudece nuestro estilo y limpia nuestra alma Te hace olvidar tu nombre y alcanzar el karma Puedes competir, hay espacio en el tatami Ahora eso sí, perderás tu ropa armani Yo saldré impolito como la ropa de un cani Tú no te esfuerces tanto, aquí no se dan los grammy Se esfuerzan en competir, en grabar y escribir Tú eres el mejor y te esfuerzas en vivir Raperul así, deja de distorsionar Por mucho que lo haga tus rimas sonarán igual Me destino por mi propia ideología Se altera la respiración cuando pasa un policía Aunque no hayas hecho nada, eso les da igual Lo que ellos buscan es una excusa para goberte multar Varios años llevo ya y sigo en el mismo sitio Tú no has hecho nunca nada y obtienes beneficio Así es la industria que domina España Quien lo hace tiene todo y quien lo hace no tiene nada